Aquí comienza Echos, Echos del Fútbol Objetivo, positivo, renovado y polémico Conduce Sergio Fernando Rojas Y la co-conducción de Michael Piris Puesta al aire Daniel Velasco Echos, Echos, Echos del Fútbol Muy buenas noches a nuestra audiencia futbolera Comenzamos un espacio más de Echos del Fútbol Estaremos homenajeando en nuestro espacio Recuerdos Como lo hicimos el año pasado con una gran repercusión A ex jugadores, ex deportistas Que dejaron una huella en nuestro fútbol Y también, por supuesto, también en el fútbol de la capital En el fútbol de Durazno, por ejemplo Hoy estaremos homenajeando en nuestro espacio Recuerdos Que está acá en vivo en nuestros estudios A Guillermo Bosch Jugador, por ejemplo, de Sarandí, de Nacional, de la selección de Sarandí La selección de Durazno, la selección de San Gregorio También un contacto con Meme Uviedo José Uviedo, alma mater, director técnico del club atlético Talleres Pero ya mismo le damos las muy buenas noches A nuestro compañero Michael Piris Muy buenas noches, Michael Buenas noches, Sergio A toda la audiencia de Osiris FM De Echos del Fútbol Acá a Diego también, que hoy nos acompaña A Daniel en los controles Y bueno, también a Guillermo Muchas gracias por haber venido Y bueno, vamos arriba con todo este lunes Le damos las muy buenas noches Al invitado de hoy Mirando, aprendiendo, participando Una vez más en nuestros estudios Haciendo sus primeras armas Muy buenas noches para Diego Rojas Buenas noches para todos Para Michael, para Guillermo, para Daniel Y sobre todo para la audiencia Le damos las muy buenas noches Al homenajeado en la noche de hoy Que se vino expresamente Expresamente desde San Gregorio Expresamente para Osiris FM Para los estudios de Osiris FM Para el programa Echos del Fútbol Para realizar nuestro homenaje Muy buenas noches, Guille Bosch Bueno, muy buenas noches, Sergio La verdad que muy contento Por esta invitación que nos hiciste Y es un gusto estar con ustedes Esta noche aquí Y será un placer hablar de Y recordar de nuestras épocas del fútbol Más adelante estaremos realizando Realizando este homenaje Con saludos que ya están llegando De los oyentes, de amigos, de compañeros Con audios, con mensajes Como los hemos hecho en oportunidades anteriores Pero una pregunta como adelanto Como aperitivo, Guillermo Como aperitivo Jugaste en la selección de Durazno Jugaste en la selección de Sarandí de G Jugaste en la selección de San Gregorio ¿Qué significó para vos jugar en cada una de ellas? Y para mí fue una de las etapas muy importantes De haber defendido cada club que defendí Y más, imaginate cuando te citan para una selección Donde vos estás defendiendo una ciudad, un pueblo Es un orgullo muy grande Y la verdad que siempre lo defendí con muchos honores Y saber de por ahí que vas a Durazno Que te saludan, que te reconocen Que vas a Sarandí de G Como estamos hoy por acá O en San Gregorio mismo, donde yo vivo Que llegué gracias al fútbol Gracias a Tomasito Larregui, un gran amigo La verdad que para mí esto es un orgullo La verdad que tengo 52 años que voy a cumplir Y es lindo llegar en cualquier lado que te reconozca Es muy bueno Un adelanto Un monstruo el negro Guillermo Sergio Dorado Un adelanto Luego leo el texto completo Sí, sí, sí Gran compañero del fútbol Sergio Dorado Más adelante te leo el texto completo Sergio Tenemos también acá el saludo de Johnny Valdenegro El maestro Johnny Que hoy no pudo estar con nosotros Un abrazo y buen programa como siempre Hoy abandoné por razones familiares Un abrazo a todo el equipo El maestro Johnny Valdenegro Que por razones de fuerza mayor No pudo estar presente hoy En esta noche El saludo por supuesto para él y la familia También tenemos un saludo para Guillermo de Héctor Acosta El chiqui de la capital Que también lo vamos a leer en el instante No más El chiqui Impresionante Impresionante Los mensajes que están llegando Al 099734374 Pero ya mismo Le damos las muy buenas noches Como lo presentamos El alma mater De talleres Director técnico HINCHA Muy buenas noches José Bermé Uguida Bueno Buenas noches Sergio Este Primero que nada Déjame Mandarle un gran abrazo A la distancia A Guillermo Bosch Que Terrible Joder de fútbol Y mejor persona La verdad que el negro Yo lo conocí Cuando se vino para acá Con los padres Que iba al licenciar Sabantija No estudiaba nada Se va a hacer a Rabona Con Gareca Con todo Pero bueno Es otro tema Que tenemos que hablarlo después Pero si Tuve el gusto El gusto El gusto De jugar con él Yo con 40 años En la selección 96 Con la pelada El de Ramiro Y Ramiro Lacaba Eran los titulares Pero está La pelada A veces le daba un poco lástima Me ponía Pero pasé divino Esa selección Me trataron como que Me mimaban Como si era el más viejo Imagínate yo 40 años Pablo Romero 17 Creo que Guillermo 20 y poco Todo A ver, a ver, a ver Tiene algo para decirte Guillermo Hola, buenas noches Me me dio un gusto En escucharte Y estar en diálogo contigo Pensé que te iba a encontrar por acá Pero con el tema De todo esto que estamos viviendo Se hace difícil Pero la verdad que es lindo Escucharte Tus palabras Me imagino que estás bien Y la época que vivimos La verdad que sigue Es todo un orgullo Para los que vivimos Esa época Acá estaba Eber Machado Diciendo que vos pegabas Mucho Eber Machado De la capital No sé si lo recordás Popular Grasa No sé que pegabas más ¿Vos o Guillermo? No, no No Guillermo Era bravo en la pata Pero no Guillermo Guillermo tenía Te explico Dibleaba más que yo Tenía más técnicas Guillermo puede jugar De va Y en la interacción Se puede jugar En cualquier puesto O sea De 5 De 8 Se tiró para atrás Después Emulando un poco Al reto El hermano Que fue terrible El jugador también Pero no, no Yo pegaba así Yo siempre digo Yo pegaba Pero en un cuadro Si todos jugaban lindo No hay de marca Que en esos locos Nos goleaban Alguna casa Había que pegar Pero bueno No Fue Como dice Guillermo Qué época divina Loco Qué sano que era todo Éramos todos Amigos Nos matamos Entrenamos hace años Con Mariela Metimos Y teníamos bien Hace años Mirá que Quedamos afuera Por un punto Creo Le bajamos el copete A San José Acá Que lo dejamos Fuera de todo Afrolía igual O sea Fue una selección Muy linda Una experiencia Para mí Yo con 40 años Y vestí la verde Para mí Fue algo maravilloso A Leo también De los viajes De todo Y tal Reencontrarme con Guillermo Sabe que yo lo quiero mucho Que lo quiero mucho A ella A la familia de él También Que yo Inclusive Iba a la casa de él Cuando él estudiaba acá Gran persona Pero gran persona No puede pasarle la mano Son esos tipos Que aunque pase el tiempo Vuelven a encontrar Y son siempre los mismos Que traten igual Siempre Siempre Así que Guillermo Te deseo lo mejor Para vos y tu familia Vamos a hablar un poquito De talleres Porque Guillermo En los controles Daniel Velasco Y vamos a escuchar Tenemos muchísimos mensajes Muchísimos mensajes Gracias a Dios Ruben de León Que va a llamar Un instante Nada más Luego de este audio Que vamos a escuchar Ruben Luego de este audio Podés llamar A Guillermo Boy Ahora sí Tomás Larriegui Tomás Larriegui Lo conocés muy bien Sí Lo conocés muy bien Colega De San Gregorio Gran persona Tomás Larriegui Que te envía Este audio Para ti Ya al instante Lo va a pasar Daniel Tomás Larriegui Alguien que para vos Muy importante Sí La verdad que sí Tomásito Este Un gran amigo Y Un gran referente De lo que fui Que yo llegara Al fútbol De San Gregorio Polanco Hace muchísimos años Inclusive Llegaste a jugar Primero en la selección Y después en el equipo Claro Sí, sí Fui como A defender Las selecciones Eliminatorias Antepasos Los todos Y así llegué A San Gregorio Vamos a escucharlos Buenas noches Salud enorme A toda la audiencia Del programa La verdad que Una linda oportunidad Para poder saludar A Al amigo Sergio Y a Todos los oyentes Y bueno Sin dudas que Hoy Le brindan un reconocimiento A una persona Excepcional A un Excepcional jugador De fútbol Una persona que Tuve el gusto Enorme De traerlo A San Gregorio De Polanco A jugar En la selección De San Gregorio De Polanco En su momento Después Se enteró A alguna de las instituciones De nuestro fútbol Ha sido Un gran La verdad Guillermo Guillermo es una persona Primeramente Una excelente persona Un hombre Comprometido Con la causa Una persona que Cuando lo trajimos Fue fundamental Para defender La selección De San Gregorio De Polanco En el campeonato Regional Centro-Oeste Primero Después Sabemos que Fue También importante Representándonos En el campeonato Nacional De selecciones Y bueno No podía dejar De lado De hoy Mandarles este mensaje Primero a la radio Felicitando Por la iniciativa De homenajear A un señor Futbolista Y a una excelente Persona Como lo es Guillermo Bosch Y bueno En el segundo término Saludarlo a Guillermo A la distancia Hoy Siempre nos vemos De lejos Aquí en San Gregorio De Polanco A veces charlamos En la mañana Muy temprano Cuando tenemos La oportunidad De encontrarnos Allí en la balsa Siempre charlamos con él Y bueno No quería dejar De lado De mandarles Un saludo Y felicitarlo A Guillermo Por este reconocimiento Y a ustedes Por la iniciativa Que pasen muy bien La verdad Quiere la palabra De Tomás Larrie Y ahora sí Ahora sí El otro audio Era mío Agradeciéndole A Tomás A Tomás La verdad que sí Que todo lo que dice Tomás Te emociona Y es lindo Que uno lo reconozca ¿No? Y este Y que llegamos En esa Que llegamos En esa En esa época A defender la selección Y que después Participamos De ese campeonato De selecciones Donde tuvimos Entre los 16 mejores Junto a mis compañeros De San Gregorio Y este Y después Como lo decía Jugué en Peñarol Estudiantes Nacional En San Gregorio Y este Y bueno Y Tomasito Como dice ahí Que nos vemos en la mañana Porque también Porque también Cumple otra función Por allá de De que trabaja Y este Y lo vemos muy seguido El abrazo para él Y acá tenemos Un contacto telefónico Con Rubén Anselmo De León Muy buenas noches Rubén Bueno Buenas noches gente Un saludo para todos Para Sergio Para los muchachos ahí Que colaboran contigo Y en especial Para el amigo Guillermo Bosch Y también Estoy escuchando a Benil Que como siempre Me da gusto Escucharlo Pero en especial Quería darle un saludo Al amigo Guillermo La verdad que tengo Excelentes recuerdos De su De su De su partido En En Sarandí Fútbol Club Y en la selección Precioso recuerdo De aquella selección Del año 92 93 Que hicimos como Primera experiencia Y él fue uno De los baluartes De ese equipo Este Que la verdad que Que demostró ser Un excelente jugador Y esencialmente Mucho mejor persona Que dejó un gran legado Digamos De De lo que es Ser una persona De bien en el fútbol ¿No? Siempre dejó amigos Por todos lados Y eso es lo más Importante En el fútbol ¿Verdad? Y hoy lo podemos Corroborar Y después de tanto tiempo Uno escucha Las distintas Este Las distintas personas De distintos lugares Donde hay al dúo Que lo recuerdan De la misma manera Y eso Que te he valorado Y te he conseguido Un buen camino Hola Muy buenas noches Muchas gracias Rubén Muchas gracias Ya te contesta Guillermo Un abrazo grande Buenas noches Rubén Gracias Gracias Rubén Por estar en comunicación Y por todas estas Palabras que has dicho Y que La verdad que sí Que en aquella selección Que estuvimos Compartimos muy lindos momentos Con la selección verde La de Sarandí Allí Que también hice Una gran amistad contigo Con toda la familia Que siempre me abriste La puerta de tu casa Que eso es una cosa Muy importante Cuando uno llega De afuera Y que Nos unió esa amistad Tan linda hace tiempo Que no nos vemos Pero sabemos De quién es uno Y quién es el otro Y que Estamos a las órdenes Por San Gregorio Donde estamos viviendo ahora Cualquier cosa Y Mandarte un gran abrazo Un gran saludo Y también a A tu hijo A Marcelo Que estamos en contacto A través del Facebook Y acá tenemos ahora Un audio Que también Como viene Como llega De Enrique Manteca González Ah bueno Vamos a escuchar A ver que dice el Manteca Buenas noches Sergio Buenas noches A toda tu audiencia Un saludo grande A Guillermo Que lo tenés por ahí En el estudio Yo este En este momento Voy viajando Y me voy a quedar Sin Este Me voy a quedar Este Sin la onda Pero De a ver si me puedo Conectar Por internet Y seguirlos escuchando Quiero mandarle Un fuerte y apretado Abrazo a Guillermo Que hace años Que no lo veo Gran amigo Gran compañero En el fútbol Los mejores recuerdos De un gran jugador De fútbol De una pegada Impresionante Como tenía El negro Como le decíamos nosotros Tuve la suerte De jugar Como compañero De él Y también Tuve que sufrirlo Como contrario Pero sin duda Pero sin duda Que además De sus dotes Futbolísticos Tremenda persona Y también Para el grupo Lo que el negro Unía El grupo Juntaba Charlaba Lo que inculcaba Y lo que hablaba Y lo que hablaba Entre la cancha Imponente Por tanto Un gratísimo Recuerdo Para el negro Bosch Para el negro Guillermo Como le decíamos Nosotros Un merecido Homenaje Y ojalá Pueda verlo pronto Y reunirnos En alguna comida Después que pase Esta pandemia Para poder Recorrer tantos Momentos lindos Que vivimos Sergio Gracias por dejarme Participar Un abrazo A ti A tu audiencia Y fundamentalmente A Guillermo Enrique Manteca González Que en este momento Te escucha por internet Ya que mandó Este mensaje 20 y 20 Bien Hace 40 minutos Más de 40 minutos Que mandó este audio O sea que Te está escuchando En este momento Hoy a internet Enrique Bueno Gracias Enrique La verdad que Muy lindas palabras Y que la verdad que sí Que hicimos una gran amistad Con el fútbol Que defendimos muy bien Los colores Del bolso Aquí en Sarandí Y que cuando ahora Dijiste De que también No sufriste Los remates De hoy Ha sido cuando yo jugué O en el Club Sarandí O en el Boca Juniors De Blanquillo Que también Estuve en pasaje Por ahí Que de repente Algún remate mío Me haya atajado En Manteca O algún remate Que hiciste Un gran amigo También Era un compañero Del fútbol Y que Tengo una anécdota Muy clarita Que muchos Le deben recordar De Con la selección Un empate increíble A Durazno En Durazno Se atajó Todo el manteca Esa anécdota La han contado Todo lo que ha pasado Por acá Y es bueno Volver a escucharla Quedó para la historia Esa quedó para la historia De todo lo que se atajó El manteca Ese día Y que no ganó Diga que no ha ganado Por una jugada Que le sacaron En la línea El pincho Sí Exactamente La verdad que Hasta el viento En la cual Manteca Sí La verdad que sí El abrazo enorme Con Enrique Que siempre está ahí En la audiencia Y como decía Que también pasó Por el espacio Recuerdos Sí, sí Que están en los planes De juntarnos Después que pase Toda esta porquería Como digo yo De juntarnos Hacer una comida O algo El abrazo grande Para ti Este Manteca Ecos 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 Ecos